... Consejal de Graciela Leña, muchísimas gracias por recibirnos. Venimos a buscarla para hablar con usted ya cerca de la elección general, faltan días. Está trabajando junto a Enrique García, acompañándolo en su candidatura. ¿Por qué se decidieron desde el espacio acompañar a este candidato? Básicamente, nosotros participamos de una interna del Frente para la Victoria. Bueno, tocó desgraciadamente perdernos, pudimos llegar al piso. Y como corresponde, uno tiene que acompañar. Aparte, basado en el tema de que el actual intendente apoya y ha acompañado el gobierno nacional, creo que no hay mucho para pensar, ¿no es cierto? Entonces, ese es nuestro espacio. Y bueno, la idea es tratar de colaborar para que pueda mantenerse en la intendencia. Es un apoyo que no es testimonial, por decirlo de alguna manera, ya que hay actividades que los muestran trabajando en conjunto en la calle, con mesas, con recorridas. También estuvo visitando la casa de Néstor Kirchner, el actual intendente. Sí, sí, yo creo que hay dos tipos de apoyo. No está quien te dice que te apoya y nada más, y no pone el trabajo donde hay que ponerlo. Y bueno, estamos los que cuando hablamos de apoyo, cumplimos con lo que es el apoyo. No es solo decir estoy con vos, sino el hecho de trabajar y trabajar con los vecinos para lograr el éxito. El triunfo el día 23, el día próximo. El intendente siempre remarca en sus discursos, ante las consultas de diversos medios, que en su gabinete va a haber lugar para varios actores de lo que fue este año electoral. Quiere tener un gabinete plural, quiere darle lugar a la juventud desde su espacio, donde la juventud ocupa un lugar importante. ¿Se habla la posibilidad de que este apoyo se vea traducido en el futuro, en un posible futuro gabinete, con presencia del PJ? Sí, yo creo que va a ser así, ¿no? Al menos él lo dice y lo ha dicho en reiteradas ocasiones, en actos, en reuniones, así que... Y creo que es un poco de aire también que viene bien al municipio. No te olvides, yo he basado un poco mi campaña en eso, que había que reformular algunas áreas con un poco más de actividad y de dinámica, y creo que eso se tiene que dar en este marco, en estos cuatro años de intendencia nuevos, digamos. Y que, bueno, que el hecho de caminar también te hace ver algunas cuestiones que hay que mejorar. Y cuando uno asume ese hecho, tenés que ponerte a trabajar ya full. Y yo creo que sí, yo creo que le va a ser el conveniente también para él. Más allá de que, bueno, a veces esto molesta a los propios... Seguro. Y es entendible, digamos. Pero creo que va a ser bueno, creo que se puede generar algo importante. A nivel general, ¿cómo ve la campaña aquí en el distrito? Abona la teoría esta, que ya un poco lo marcan, es la polarización entre García y Jorge Macri, o como dicen algunos, no hay tal polarización, sino que hay más posibilidades para otros espacios. No, yo creo que hay una polarización. O sea, de hecho, las encuestas demuestran que ellos dos van ahí, ganando García en esta instancia, pero van muy cerquita, y bueno, después viene tercero al CUAS, pero bueno, no con posibilidades, digamos, al menos en lo que dicen las encuestas. Seguro. Yo creo que está ahí, creo que de todas maneras ha crecido mucho el intendente en este mes, mes y pico, con relación a lo que ha sido la elección de Macri, ¿no? Y algunos hechos demuestran que puede que sea así, ¿no? Algunas cosas que están sucediendo, que están tratando de manchar, digamos, esta campaña, y bueno, eso demuestra que a lo mejor están algunos sectores preocupados, y ese exitismo que tuvieron el 14 de agosto no está al plazo del 23 de octubre. ¿Habla, por decirlo de alguna manera, de estas denuncias sobre campaña sucia, violencia que se está dando, o se refiere a eso cuando... Y sí, por supuesto, aparte un gran desconocimiento, ¿no? Porque la verdad creo que están tomando al ciudadano Vicente López un poco de tonto, ¿no? Porque el hecho que ha sucedido, que se acaba de denunciar, lo dan como si hubiera sucedido en Vicente López y sucedió en la capital federal. Seguro. Y están involucrando a todo el mundo, están involucrando al intendente, acá están diciendo, yo la verdad que no... me hubiera gustado ver algunas cuestiones que están denunciando, ¿no? Porque uno podría también salir a decir, bueno, en algunos locales del PJ también nos pegaron en los vídeos los afiches de Jorge Macri, y eso es una campaña. O sea, estamos en la tontería esa, ¿no? Aparte creo que es un gran desconocimiento y los medios, los grandes medios masivos también, ¿no? Porque si yo estoy diciendo dónde sucedió el hecho, lo estoy echando de alguna manera involucrando al intendente o a los militantes que están trabajando, me parece que ese desconocimiento ningún periodista lo puso en el marco que tiene que poner. Seguro. Pero no me extrañan, desconoce hasta dónde está la fábrica de papas fritas acá, que tiene serios conflictos. Dice que está en San Martín, así que indudablemente sigue demostrando que no es de Vicente López. De alguna manera estas cosas, estas denuncias de campaña sucia, si se quiere, a la hora de votar, a la hora de que el vecino tome la decisión, ¿afectan realmente? ¿El vecino lo toma en cuenta a la hora de emitir su voto? ¿O pasa desapercibido y queda como una chicana política periodística? Yo creo que es una chicana y que tiende a desviar, digamos, como está viniendo la campaña, ¿no? Entonces los medios salen y te salen a preguntar qué pasa, ¿verdad? Y te desvía de lo que es tu contexto de campaña sobre lo que tenés que decir el vecino sobre tu propuesta. Esa es la realidad, ¿no? Aparte, hacerse el mártir a esta altura del partido me parece... La verdad que me parece poco serio, me parece poco serio las pegadas que están haciendo arriba de algunos afichos y así, vamos a decir, tenemos muchas cosas para decir que no me parecen trascendentes. Yo creo que lo más trascendente es lo que uno quiere para el distrito y las propuestas. Y la verdad que este señor desconoce bastante lo que es nuestro municipio, no conoce que hace casi 40 años hay una escuela de oficio de Can Vicente López, dice que no hay y como eso te podría enumerar un montón de cosas. Son hechos que demuestran que no conoce el Centro López. Bien. Más allá de esto, seguramente, digo, del resultado de la elección, usted tiene banca, va a ocupar la banca hasta el 2013, se viene un consejo deliberante difícil. Complicado. Porque va a tener pluralidad de fuerzas y no va a tener casi una mayoría definida. Complicado, pero interesante. Creo que ahí es donde se da, cuando suceden estas cosas se da el marco lindo de la política donde tenés que discutir y trabajar previo a lo que es la sesión en sí como para ir consiguiendo voluntades que apoyen los proyectos que todos podemos presentar, no seamos del partido que seamos. Creo que es importante. Creo que no es un tema que me disguste, sino muy por el contrario. A mí me gusta la política son los momentos en que salen las picardías y uno tiene que imaginarse y ver cómo va resolviendo esa disparidad que va a haber dentro del Consejo. ¿Va a trabajar más comunadamente? Si se quiere, con lo que sea del bloque o del oficialismo o del espacio de Enrique García, van a trabajar más comunadamente si es la línea que tienen ahora. Yo voy a trabajar como he trabajado desde que asumí. Las cosas que puedo compartir las votaré y las que no, no. O sea, yo en el marco de las cosas que creo que están acorde con el proyecto nacional y lo que yo quiero para el vecino Vicente López o lo que todos queremos para el vecino, lo voy a hacer y lo que no, no lo votaré. O sea, yo no tengo un compromiso de levantar automáticamente la mano. O sea, creo que eso es, para mí es muy importante porque no, en ningún momento ni puse eso en el tapete ni en este acuerdo tampoco lo he puesto. Seguro. Yo creo que tengo esa individualidad y la voy a seguir manteniendo. Porque comparta los votarines y no me gustaría. Por último, le pregunto por el PJ local. Se dio, si se quiere, de cara a las primarias una ruptura, por decirlo de alguna manera. Usted quedó por un lado el espacio de Leo Rial con Lorenzino y con Sentino quedaron por otro. Se viene, siempre está latente la intención de que un candidato local pueda estar aquí en el distrito, pueda hacerse fuerte, pueda pelear. ¿Cómo se viene el trabajo para recomponer, si se quiere, y seguir trabajando acompañando el proyecto nacional, pero desde el PJ local? Nosotros estamos trabajando, tratando de convocar a todos los compañeros peronistas en búsqueda de una unidad más allá de este sector, a todos, se llame como se llame, porque creemos que, bueno, sigue siendo la falencia de nuestro partido acá localmente. O sea, sabemos mucho, pero muy divididos, cada uno con una situación más personal que de conjunto. y creo que, bueno, que es la hora sí o sí de empezar a encarrilar algunas cuestiones. Yo voy a aceptar y acepto a los compañeros más allá que pueda, con algunos, tener diferencias, que tengan en claro realmente el proyecto nacional y además que tengan en claro el respeto a los compañeros. O sea, no me interesa ningún candidato ni ningún peronista que porque venga con una billetera pretende que va a comprar la voluntad de todos. Esto es militancia y lo que yo pretendo para el peronismo de Vicente López es eso, al menos eso es lo que me enseñaron. Así que en eso estamos trabajando. De hecho, bueno, hoy vamos a hacer en conmemoración del 17 de octubre hemos convocado a todos los compañeros peronistas. Vamos a pasar a la proyección de las muchachas que es una película que narra el nacimiento del movimiento femenino peronista. como búsqueda digamos de pie inicial para tratar de ver si podemos lograr esa tan ansiada unidad y lograr un partido donde nuestros candidatos no jueguen por otra sección electoral sino que se queden y vivan en Vicente López. Bien, gracias Elena, como siempre muchísimas gracias. No, al contrario, te agradezco a vos.